Hoy presentamos el dragón Sog de Julia Donaldson y Axel Schaeffler. Esta historia de dragones sucedió hace mucho tiempo, cuando la señorita dragón enseñaba en su colegio. De toda la clase, Sog era el más aplicado, porque quería una estrella de color dorado. En primero, la señorita dragón les enseñaba a planear hasta el cielo más arriba con las alas extendidas. Y ahora que habéis aprendido, tenéis que practicar si queréis ser expertos en el arte de volar. Sog dio un salto y voló muy alto. Sog hizo piruetas, planeó boca arriba, boca abajo y se vio un tortazo. Apareció entonces una niña. No llores dragón, con esta tirita te curaré el chichón. Gracias, qué buena idea, dijo Sog, y con la tirita puesta, voló hacia el sol. En segundo, la señorita dragón les enseñaba a gruñir. La boca abierta, más fuerte, la lengua entre los dientes. Y ahora que habéis aprendido, lo tenéis que repetir, si queréis ser expertos en el arte de rugir. Sog empezó a practicar y rugió de forma feroz, pero con tanto rugido se atragantó. Apareció entonces la niña. Hola dragón, ¿quieres un caramelo para la tos? Gracias, qué buena idea, dijo Sog. Y con aliento menta, voló hacia el sol. Pasó un año, y en tercero, la señorita dragón les enseñó a chamuscar. No, así no, debe salir fuego, no bolitas de hielo. Y ahora que habéis aprendido, tenéis que practicar, si queréis ser expertos en el arte de quemar. Sog cogió aire, sopló, y salió un fuego abrazador, pero olía un poco raro, su ala se estaba quemando. Apareció entonces la niña. Pobrecito, te has quemado, deja que te vende el costado. Gracias, qué buena idea, dijo Sog. Y con la venda colgando, voló hacia el sol. Y en cuarto, la señorita dragón les enseñó a tomar presa. ¿Sabéis a quién? A una princesa. Y ahora que habéis aprendido, tenéis que practicar, si queréis ser expertos en el arte de raptar. Sog lo intentó con varias princesas, obedientes y traviesas, pero nunca lo consiguió. Soy un desastre. Se desesperó. ¿Por qué no me raptas a mí? Soy la princesa Lelín. Gracias, qué buena idea. Y se fueron volando hasta la clase de la señorita dragón. La señorita dragón estaba orgullosa. ¡Qué princesa más bella! Enhorabuena, Sog. Te has ganado una estrella. Sog estaba feliz y también la princesa Lelín. Pasó un año y los dragones en quinto aprendieron a luchar. La señorita dragón dijo, ¡Ahí viene un caballero para practicar! El hombre de la armadura dijo así, ¿Dónde está la princesa Lelín? Me llamo Jorge y la voy a rescatar, aunque para ello tenga que luchar. ¡La princesa es mía! ¡Rrrr! Ruggió Sog, escupió fuego y batió las alas. ¡Te equivocas, dragón! Gritó el caballero levantando la espada. Los dragones se pusieron alrededor. ¿Quién ganaría? ¿El caballero o Sog? La princesa se acercó llorando. ¡No os peleéis, por favor! El mundo está lleno de guerras, de luchas y de dolor. No quiero que me rescates ni ser una princesa, ni vivir en un palacio con vestidos de fresa. Yo quiero ser médico y viajar de aquí para allá en busca de pacientes a los que cuidar. ¿En serio? ¡Qué casualidad! exclamó el caballero. Yo siempre he soñado con ser enfermero. Podríamos ir juntos, propuso Lelín. Pero, ¿cómo recorreremos el reino con un caballo tan pequeño? Yo os puedo llevar volando, dijo Sog. Me encantaría formar parte de la tripulación. ¡Estupendo! Dijo la señorita llena de alegría, mientras todos los compañeros aplaudían y rugían. La señorita dragón le dijo al caballo, si te quedas aquí, podrías ser nuestra mascota y cuidaríamos de ti. ¡Qué buena idea! dijo Sog. Y con una despedida, voló hacia el sol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias!